yo estoy muy contenta cuando llegué fue una sorpresa para mí que mi trabajo esté tan grande después de sólo un año sabes un año eso es muy poquito tiempo para que tú tengas tantas cosas buenas ocurriendo en un país y para jim ya downtown machica las canciones están saliendo muy bien mejor de lo que yo esperaba en tan poco tiempo pero estoy muy contenta con todos los resultados yo creo que las mujeres tiene que subir mismo las chicas ahora están con todo como muchas chicas cantando saliendo con canciones muy buenas y esto es muy buena para todas porque cuanto más chicas tenemos más chicas más 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 suerte una pueden dar a las otras entonces es muy bueno que tenga que tengamos más chicas cada vez más las mujeres unidas si ayudan no yo solo enfrente no yo no tuve aún si los sí que yo tuve por sí en mi cara pero después cuando yo saliera no para los otros no pero si de mentira para mí yo tuve muchos nos pero eso me hace sentir más desafiada me hace tener más ganas de conquistar entonces cuando recibí un no yo trabajé más duro más fuerte para para conseguir lo que yo quería si quieren ser sensuales que sean si mañana no quiere ser tan que no sea si después quiere volver vuelva yo no no pienso que tenemos limitaciones sabes las mujeres no pueden tener miedo de ser enjuzgadas tiene que ser libre y no no esperar la aceptación de las personas tiene que ser feliz respetar a los otros no hacer malo a nadie y entonces no va a pasar nada mal contigo yo mira malume es un amigo yo soy muy agradecida porque él hace parte también de mi historia así como todos los cantantes que me ayudan pero somos amigos y yo tengo marido yo creo que maluma tiene novia también no tiene novia y está todo bien como yo y balmy también que diciendo también que estamos juntos pero yo y balmy es un hermano yo y balmy conoce a mi marido siempre estamos juntos comiendo hablando entonces somos como hermanos yo creo que cada uno hace su parte yo hago mi parte cantando cerca de mi vida de mi uso mi imagen mi cuerpo todo eso para mandar los mensajes no uso de terceros de otras personas y por eso yo creo que haciendo mi parte yo tengo que enfocar en mi parte sabes y no quedo peleando con otras personas que no que no hacen cosas que yo estoy de acuerdo pero yo hago todo que puedo para cambiar lo que creo que es necesario que usé que haga como yo que usé este no para te poner más fuerte desafiado para mostrar para mostrar a gente que tú es tú es capaz entonces fue lo que yo hice y mismo después cuando estas mismas personas que me dijeron no vuelve me piden algo yo te ayudo está todo bien no pasa nada que viene para mí yo tengo canciones grabadas en español muy bonitas con mismos productores que escriben para Maluma para G Balvin compositores y estoy voy a volver a México más veces para promociones México ahora es una prioridad para mí porque la rapidez con que mi trabajo se quedó grande importante querido fue increíble entonces yo voy a estar en México más veces este año hola mi gente saludos a todos que están aquí en TKM soy Anita y mando muchos besos desde México ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!